Esta noche Ahora es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar mi deseo de volver Que me has dado vida mía, viando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida Me la nombra con los labios de su herida Y aún dando más su sinsabor, la mariposa del dolor Cruza en la noche de mi vida Compañeros hoy en noches de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no está, solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía, viando triste noche y día Me pregunto sin cesar